Traicionaste mi vida mujer bandida Heriste a un sentimiento, los buenos momentos Me traicionaste Y que falta me haces Ay amor, no vale eso no no Hace poco dijiste que no querías nada conmigo Que lo nuestro fue un mal amor, algo maldito Que conmigo lo que hiciste fue solo sufrir Perdona, no quería que las cosas se dieran así ya no Y solo me dejaste Así como a un don nadie Mi vida te ofrecía mientras que tú No me querías no Solo quería amarte Solo quería cuidarte Y yo desconocía que tú querías Engañarme Traicionaste mi vida mujer bandida Heriste a un sentimiento, los buenos momentos Me traicionaste Y que falta me haces No te corto si yo por ti sufría Tiraste a quemar ropa matando mi vida Y enfermaste Mi pobre corazón Yo no tengo eso, campero Píscalo, píscalo Aún recuerdo las caricias que te brindaba Cuando empapada de pasiones Gritabas en la cama Te felicito sabes muy bien El arte de fingir No sé por qué Dios te tiene así Pudiste ser actriz tú, sí Ay, solo me dejaste Así como a un don nadie Mi vida te ofrecía mientras que tú No me querías no Solo quería amarte Solo quería cuidarte Y yo desconocía que tú querías Engañarme Traicionaste mi vida mujer bandida Heriste a un sentimiento, los buenos momentos Me traicionaste Y que falta me haces No te corto si yo por ti sufría Tiraste a quemar ropa matando mi vida Y enfermaste Mi pobre corazón